Con esta firma, el Banco de Desarrollo de América Latina, a través de su representante en Ecuador, estableció un convenio con el municipio de Guayaquil y Emapaj, por medio de su presidente del directorio. Se trata de una cooperación técnica no reembolsable para el plan de conservación de la cuenca del río Taule, vital para el abastecimiento de agua en el puerto principal. La mayoría de las aguas residuales en la cuenca, ya sean industriales, agrícolas o residenciales, son descargadas sin recibir tratamiento alguno. Ante esto, ¿cuáles son las acciones de conservación de la cuenca? Proteger y restaurar áreas críticas de importancia hidrológica. Control de erosión y sedimentos. La cuenca del río Taule es una de las principales del Ecuador, con una superficie de 12.050 kilómetros cuadrados para una población de más de 4 millones de personas. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, el año 2012, decide crear un programa de huellas de las ciudades. Y básicamente la idea es medir tanto la huella de carbono como la huella hídrica. En el año 2014, se decidió incluir a Guayaquil como una de las ciudades para hacer este tipo de estudios. Cuyos resultados permitirán emprender planes de acción donde gobiernos seccionales puedan preservar uno de los recursos naturales más importantes que tiene Guayaquil. Informó Enrique Muñoz.